Por solicitud y para cumplir con el orden institucional de la OEA, la OEA solicita a este grupo, que ya hizo esta carta formal a la OEA, que esta carta firmada sea entregada en las manos al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Es por eso que estamos aquí, este grupo, para entregarle formalmente esta carta firmada en la OEA a petición de la activación de la Carta Democrática al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Julio. Nicolás Maduro está fuera de la Constitución. Nicolás Maduro está fuera de la democracia. Y esa es una razón muy clara por la cual en Venezuela todos los mecanismos, entre ellos la Carta Interamericana Democrática se justifica plenamente para ser aplicada en nuestro país. 117 presos políticos, muchos de ellos en graves condiciones de salud, muchos de ellos con orden de excarcelación y no los liberan, muchos de ellos conocidos a nivel internacional como hombres inocentes, es hora de que liberen a todos los presos políticos. El Asociación Maduro está fuera de la Ciudad 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 de la Ciudad. Gracias.